Hola, soy Natalia Cádiz, licenciada en Arte, especializada y dedicada a la pintura al óleo y hoy los quiero invitar a que me acompañen a revisar algunas de mis obras. Esta primera obra que he seleccionado se titula A Medianoche, fue creada y pintada en el año 2013 y hoy la selecciono porque forma parte de una primera etapa de pintura en la que mi inspiración se basaba en diferentes experiencias y vivencias autobiográficas. El formato de cuadro dentro de cuadro es una invitación a visualizar esta escena como un espectador, como un agente externo. Sin embargo, la trizadura del espejo genera tensión entre ambos mundos que suceden dentro y fuera de la pintura. Acá les presento la obra Basílica San Pedro Vaticano, que muestra la postal de la fachada de la famosa Basílica San Pedro en el Vaticano en Llamas. Esta imagen surge en contraposición a los incendios forestales que suceden tan a menudo lamentablemente y por lo mismo hace esta comparación, ya que los incendios forestales estamos acostumbrados más a verlos. Sin embargo, ¿qué sucedería si este monumento histórico de gran trascendencia sufriese este accidente incendiario? ¿Qué sucedería? Nos ponen en el escenario de reflexión en comparación a los demás incendios o destrucciones medioambientales que ya conocemos. Siguiendo un poco la misma línea de la obra anterior, les presento la obra Jesús es ayudado por los sireneos. He utilizado la imagen de Jesús como el ser humano más valorado, de cierta manera, a lo largo de la historia. Y su imagen en sí misma es muy potente. Por lo tanto, mi intención es llevar su historia a un contexto actual. Como pueden ver, trata la temática de la pandemia y confinamiento que vivimos hoy en día. En un contexto chileno. Sin embargo, no está exento de simbolismos que se atribuyen a el contexto social que estaba viviendo Chile en ese momento. Que no puede quedar fuera del foco considerando el contexto actual. Como pueden ver, es una continuación de la obra anterior que me llena mucho, me emociona particularmente mucho esta obra. Ya que plantea una crítica social en relación a la valorización de las diferentes culturas originarias. La temática de esta obra va enfocada a una crítica acerca de la desvalorización social y cultural de la sociedad chilena hacia las culturas y pueblos originarios. Vemos representado en Jesús, que es muerto en esta escena, a la cultura Ona o Selgnam del sur de Chile. Además, está representada la cultura Mapuche, Rapanui y Aymara, que en el fondo representan a las demás culturas originarias de Chile. Acá les presento la obra Avia Yala. Esta obra es un óleo sobrepasar, muestra la imagen y la silueta de Latinoamérica como un útero, con la fuerza de la madre tierra y como una tierra fértil. Tengo dos obras que en estos momentos se están siendo exhibidas en una exposición virtual a través de la Galería Gráfica de Arte Latinoamericano, que es dirigida desde Colombia. Estoy muy orgullosa de poder mostrar mi trabajo y poder generar diálogos e imágenes que reflexionen acerca de la identidad de Latinoamérica. Estas dos obras, en estos momentos no las tengo físicamente para poder mostrárselas, ya que quedaron en una galería en Valparaíso, donde estaban siendo exhibidas. Pero les puedo comentar que la primera obra, Los ojos de la historia, es particularmente muy significativa para mí, pues siento que resume el sentir de la identidad latinoamericana que nos falta rescatar y valorar dentro de nuestros imaginarios identitarios. Siento que existe una deuda muy grande con nuestro origen, nuestras historias como territorio latinoamericano. Si bien los países y la generación de países y de naciones ha hecho que podamos generar diferentes diversidades culturales, sin embargo, tenemos un punto de origen entre todo el territorio, y que es lo que enriquece justamente estas diversidades, por lo tanto es muy importante ir generando diálogos entre estas diferentes culturas, justamente para poder revalorar lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos con una fuerza de territorio latino. Asimismo, esta segunda obra, que se titula Huitrafunpelu, que en Mapungún significa rasgar el alma, intenta expresar y hacernos reflexionar el sentir de la cultura Mapuche en la actualidad, y que ha estado sobrellevando durante toda su historia, y que justamente este sentir lo comparten muchas culturas originarias en Latinoamérica. Por lo tanto, nos invita a la reflexión de cómo estamos sobrellevando la valorización de nuestras identidades, y justamente cuáles son nuestras identidades como individuos, como comunidades, como ciudades, como países, y como territorio latinoamericano. Muchas gracias por ver este video y por abrir espacios al arte y la cultura. Si te interesa ver más, sígueme aquí en mis redes sociales.